Espacio Creativo Queremos escucharte, nos interesa lo que piensas Estudiante, aquí es tu espacio Espacio Creativo Estás en DGES Radio, es tu radio Espacio Creativo Hola que tal, como están, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el horario en donde nos estés escuchando Porque bueno, pues les recuerdo que nuestras transmisiones de DGES Radio Se escuchan y se ven a través de todo el mundo En nuestra dirección electrónica DGESmedia.dindns.tv Diagonal Estudia Y bueno, pues nosotros damos la bienvenida a todos los que nos siguen A través de esta revista electrónica Y siguen día con día Estos programas que realizamos Para toda la comunidad de educación secundaria técnica En la Ciudad de México Hoy estamos muy contentos porque nos visitan Unas chicas muy guapas Unas chicas muy inteligentes Unas chicas muy escandalosas Que vienen de la escuela secundaria técnica Número... ¡74! Exacto, la técnica 74 Presente en DGES Radio Porque DGES Radio ¡Es tu radio! Y bueno, pues como es costumbre Pues nosotros a través de los planteles De secundarias técnicas de la Ciudad de México Pues abordamos Algunos temas de plan de estudios Que bueno, pues los chicos poco a poco Lo van desarrollando a través del ciclo escolar Y precisamente estos materiales Les sirven a estos alumnos A estos profesores Pues para complementar Complementar las clases en el aula Y espero que este Sea un excelente material El día de hoy Porque vamos a hablar Acerca de un tema muy importante Que son las... El cuidado de nuestro cuerpo Y en eso intervienen Las enfermedades respiratorias ¿Estamos de acuerdo chicas? Sí Ok, pero para esto Pues vamos a presentar A estas hermosas criaturas del Señor Que nos visitan el día de hoy Y es un gusto saludar a Brisa ¿Cómo estás Brisa? Hola, bien, gracias Nerviosa ¿Nerviosa? Sí Y poco a poco se nos va a ir quitando María, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Ivana, ¿qué tal? Muy bien, gracias Y a la cabeza de este grupo La profesora Diana ¿Cómo estás maestra? Hola, ¿qué tal? Muy bien Mucho gusto de estar aquí con ustedes Perfecto Pues nosotros estamos muy contentos De que nos visiten Pero vamos a platicar un poquito Para todos los que nos escuchan Y vamos a darles referencia ¿Dónde se encuentra La Escuela Secundaria Técnica Número 74? Se encuentra en el campamento 2 de octubre 2 de octubre Está cerca del metro de Iztacalco Es este... Alcaldía de Iztacalco Iztacalco Correcto Y este plantel Es jornada ampliada Turno matutino Vespertino A ver, platíquenme Jornada ampliada Jornada ampliada ¿Y ustedes de qué grado son? Tercero Ya de tercero No me digan Uy, ya están próximas A emprender el vuelo A otro nivel Sí ¿Y qué han pensado, chicas? ¿A dónde van a ir a hacer examen? Este... ¿Ya se están preparando? A ver, platíquenme Nos están dando... Nos van a dar un curso de comipens Ajá Donde nos preparan para nuestro examen Y este... ¿Y en dónde quieres inscribirte, Ivana? En una escuela de enfermería Escuela de enfermería Oh, muy acorde a lo que vamos a hablar el día de hoy Sí ¿Por qué la enfermería? Desde chiquita me ha llamado la atención Y se me hace muy bonito ayudar a las personas Ajá A que nos enfermen Perfecto Eso me parece excelente María Yo quiero estudiar en una escuela UNAM Ajá Porque voy para medicina Vas para medicina también en el área de ciencias biológicas Medicina Ferense Ah, uy, nombre Este... Como doctor House y este... La ley y el orden y todo eso El que dice ¿CCH o PREPA? PREPA PREPA ¿Y contigo, Brisa? Yo quiero estudiar en la PREPA 7 o CCH Oriente Y agarrar la rama de ciencias biológicas También ciencias biológicas Vamos a... También vamos como forense Sí Son amigas de seguro, ¿verdad? Sí Ay, qué sangre tienen para ustedes Yo no puedo ver sangre porque luego, luego me desmayo, imagínense Entonces, pues, inevitablemente podría estar yo en un hospital ahí observando Maestra, platíquenos ¿Qué tal? ¿Qué tal estas niñas? ¿Qué tal estas chicas? Pues son niñas muy bonitas Yo siempre estaba muy orgullosa de todos mis alumnos Pero bueno, yo no sabía que ellas habían elegido O que en sus planes estaba seguir la rama de las médicas biológicas Y como maestra de ciencias, bueno, pues a mí me genera muchísimo orgullo Sí, sí, ya se ve pavoreada ahí Así es Y es que es padre, precisamente, que yo creo que eso es lo más bonito de la vocación de maestro de básico ¿No? Porque esa semillita la siembra si el día de mañana ves esos frutos que dicen Maestra, también me dediqué a lo mismo Sí, es muy bonito Saber que dejó uno una bonita huella en la vida de estas chicas Exactamente Y bueno, chicas, el día de hoy ustedes van a hablar acerca de las enfermedades respiratorias Sí Pues adelante, dejo los micrófonos a ustedes para que, pues, nos platiquen ¿En qué consiste esto de las enfermedades respiratorias? ¿Y qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal con nuestro cuerpo? Adelante Gracias Pues sí, yo creo que es un tema que vienen a desarrollar las chicas Porque existen muchos mitos, muchos tabús y mala información respecto al tema, ¿verdad? Justo ahora que se aproxima la época de fríos, bueno, pues, este, las enfermedades respiratorias se incrementan Pero bueno, a mí me gustaría que ellas empezaran por explicarnos qué es una enfermedad respiratoria Son, las enfermedades respiratorias son todas aquellas enfermedades que afectan al sistema respiratorio De cualquier órgano que va desde nariz, faríngeo, laringe y tráquea Y los alveolos, los bronquios y el pulmón Muy bien, muy bien ¿Y cómo podrían ustedes clasificar las enfermedades respiratorias? Hay varios tipos de enfermedades, todas son iguales Cuéntenos, ¿hay muchas enfermedades? Hay dos tipos de enfermedades, que son las enfermedades de vías superiores y las enfermedades de vías inferiores ¿Y qué son las vías superiores y las vías inferiores? A ver, cuéntenos Las vías superiores son las que van desde nariz, laringe, faringe y tráquea Las que son inferiores van desde bronquios, bronquiolos, alveolos y pulmones Ok, me parece muy interesante Bueno, y a ver, cuéntenos ¿En realidad qué provoca una enfermedad respiratoria? Porque solemos escuchar que si me mojo bajo la lluvia, la lluvia me enferma O si como paletas de hielo me enfermo Pero en realidad, ¿qué provoca una enfermedad respiratoria? Bueno, hay que dejar muy en claro que el frío no nos enferma Son los microbios, los organismos, las bacterias y los hongos Pero con el frío hay ciertas facilidades de que uno se pueda enfermar Uno de ellos es la inversión térmica Que hace que el calor de la superficie suba y el aire frío baje Y al momento de estar junto con la contaminación Se haga un gas muy denso, que lo estemos respirando y seamos más propensos a caer en una enfermedad También las bajas temperaturas y la contaminación propician a que los hilios de nuestra nariz Que son las bellecidades que nosotros tenemos en la nariz Se paralicen y eso haga que facilite su entrada de todas esas bacterias y te puedas enfermar Pues tengas más probabilidad de enfermarte Además, ¿quién no? Cuando hace frío se encierra en su casa Con todos los microbios Estando mal ventilado Entonces, todo eso hace que los microbios que nosotros tengamos Sigan en el... Circulando en el mismo aire Circulando en el aire Y los estemos respirando constantemente Por eso debemos de tener una buena ventilación Aunque haga mucho frío en tu casa Debes de tener una buena ventilación para que no pase esto Perfecto Oigan, ¿y cuáles son las enfermedades respiratorias más comunes? Yo quiero pensar que enfermedades hay muchas Pero, ¿cuáles son las más comunes? Las más comunes está la influenza El resfriado común Y la neumonía Ahí se pueden desencadenar otro tipo como alergia, CEPOC ¿Qué CEPOC? CEPOC es cuando estás cerca de personas que fuman Y te daña los pulmones Ok Pero también hay otras que ya vienen desde antes Que es el asma Que normalmente afecta los pulmones Ok Entonces, a ver Ahorita que mencionaban este Que la gripe y que la influenza y que el resfriado ¿Cuál es la diferencia entre la gripe, el resfriado, la influenza, la neumonía? ¿Cuál es la diferencia entre todas ellas? Bueno, la... La influenza y la gripe Es lo mismo Ok Lo que es distinto es el resfriado común Ya que es más ligero Y se puede controlar Se puede decir fácilmente Lo que lleva como Dolores leves como de cabeza Ojos llorosos Cuerpo cortado Fiebre menor de 38 grados Dura... Bueno, pues dura lo mismo que la influenza Entre 4 o 7 días Ok Entonces podemos decir que es una enfermedad como inofensiva ¿No? Es leve Todo mundo Yo creo que alguna vez Hemos sufrido de un resfriado Sí, porque siempre confundimos que nos da gripe cuando yo creo que es resfriado común Porque la gripe ya es influenza Ok, entonces es uno de los mitos que vienen ustedes a decirnos, ¿no? No es lo mismo gripe que resfriado común Ok Entonces lo que generalmente a todos nos da es... Resfriado común Resfriado común Es cierto ¿Y qué provoca el resfriado común? A ver, cuéntenos Pues puede provocar más de 200... Ay, perdón Más de 200 tipos de gripe Existen Que existen en el mundo Ah, o sea, existen más de 200 tipos de gripe en el mundo Ok Y la... Y entonces, ¿cuál es la diferencia con la influenza? Que en la influenza hay tres tipos de virus Que es el A, el B y el C Y el más común es la A, que es la influenza estacional Ah, ok ¿Y cómo sé cuándo es influenza y cuándo es gripe? Porque tiene síntomas más fuertes Que serían como temperatura superior a 39 grados Dolor muscular y de cabeza más fuertes Y si no se atiende a tiempo, puede desarrollar neumonía La cual esta te puede llevar a la muerte También es viral Entonces podríamos decir que la influenza es más intensa, más fuerte Ok, pero también es una enfermedad viral Bien, y entonces, ¿cómo aliviamos las enfermedades virales? Bueno, las enfermedades virales no deben ser tratadas con antibióticos Porque las bacterias no están vivas Y esto no puede... Los virus Bueno, los virus no están vivos Y esto no los puede matar un antibiótico Ya que si tú te los tomas, pues obviamente no te va a hacer efecto Porque estos no están vivos Y hay un tipo de medicamento que se llaman antihistamínicos Que te ayudan solo a combatir algunos síntomas de estas enfermedades Que ayuda a que tu sistema inmunológico se refuerce Y esto, cuando te llegue la enfermedad, ya no sea tan grave Entonces, ¿los antihistamínicos matan a los virus? No Entonces, ¿quién mata a los virus? El sistema inmunológico Ok, entonces, ¿cómo es que es? El antihistamínico solamente corta algunos de ellos De los síntomas Pero no los virus No Ok, bueno Entonces, ¿por qué no debemos de tomar antibióticos con las enfermedades virales? Porque para iniciar nosotros no somos médicos Como para empezar a tomar antibióticos Y si tomamos antibióticos Puede que este virus haga un esfuerzo o una mutación La cual se va a hacer más fuerte y no te va a funcionar Ya que estos virus se hacen inmunes a esos medicamentos Si tú te los tomas cuando, pues no deberías Porque tú no eres un doctor y tú no puedes automedicarte Ok, de importancia de no automedicarte Ok Bien Ahora cuéntenme ¿Quiénes son más propensos? Digo, yo sé que a todos alguna vez nos ha dado un resfriado Pero ¿quiénes son las personas más propensas a contraer una enfermedad respiratoria? ¿Y por qué? Bueno, las personas que son más propensas a caer Son los niños menores de 5 años Puesto que su sistema inmunológico todavía no está bien reforzado Y hace que se enfermen más fácilmente Las personas embarazadas Ya que al momento de que su sistema inmunológico capta que van a tener un bebé Se fija más en eso y no les pone tanta atención al sistema respiratorio La otra son a las personas que son adultas mayores Eso porque su sistema inmunológico ya está demasiado desgastado Y tienen otras enfermedades Y pues no se concentra ya tanto en que le entre otra enfermedad También las personas con enfermedades crónicas por lo mismo Porque su sistema inmunológico está combatiendo otra enfermedad Y no se fija tanto en la que está entrando Ok Muy bien Bueno, ahora cuéntenme Se hace mucho, acaba de pasar la campaña nacional de vacunación ¿Por qué podrían decirnos ustedes, bueno, qué son las vacunas? ¿Por qué es importante vacunarlos? Bueno, una vacuna es una dosis de los agentes que causan las enfermedades Pero estos agentes están inhabilitados Así que al entrar en nuestro organismo Hacen que generemos anticuerpos Y ayudan a combatir la enfermedad cuando ésta realmente nos quiere atacar Que no son seguras realmente O sea, si te ayudan solamente a prevenir la enfermedad Más no te asegura de que no te vaya a dar la enfermedad Ok, si yo me vacuno puede que sí me dé influenza Pero Pero ya no tan grave No tan fuerte Ok, porque ya nuestro cuerpo tiene ciertos anticuerpos Ya te genera un anticuerpo Ok ¿Y son seguras las vacunas? Porque yo he escuchado que mucha gente no se quiere vacunar Que porque te genera reacción Que porque duele mucho Pero ¿son seguras? ¿En realidad es seguro vacunarse? Sí, sí es seguro porque Tu cuerpo está adquiriendo anticuerpos Que te ayudan a cuando te dé la enfermedad o el virus A que no te dé tan fuerte Como lo decía Brisa Y también son seguras Eso es mito que Que te enfermas cuando te vacunan Sí puede haber molestias puesto que te vacunaron Pero No, porque Ya te había No sé si ya te había dado Es como una pequeña reacción que solo tenemos a la vacuna ¿No? Pero no es que en realidad te estés enfermando de influenza en ese momento Ok Bueno, pues ya nos dijeron que entonces el frío no nos enferma Pero bueno, ya nos hablaron también de por qué en época de frío hay más enfermo Pero ¿qué podemos hacer finalmente para prevenir o no enfermarnos tanto de enfermedades respiratorias Sobre todo en esta época? Pues tomar muchos líquidos con vitamina A y C Ya que estas vitaminas son muy esenciales para reforzar nuestro sistema inmunológico También abrigarnos en tiempos de frío para que nuestro sistema inmunológico esté reforzado Por si te llega una enfermedad Ya no lo tengas tan bajo Evitar estar cerca de personas que fumen por lo mismo Porque hay enfermedades que son alergenas que te dan lo mismo El humo del cigarro te afecta los pulmones El polvo Y hace que tus cilios se paralicen totalmente Ok ¿Qué más podríamos hacer para no contraer enfermedades respiratorias? Al momento de saludar, no dar beso ni saludar de mano Puesto que estamos expuestos a tocar superficies contaminadas O cuando están enfermos taparse la boca con la mano Y que tus microbios se queden en la mano y en tu cara Porque rebotan Entonces los contagiamos Y otra manera es de Al estornudar y toser Taparse con un pañuelo O con el ángulo interno de nuestro brazo Para así evitar que salgan expulsados todos los microbios No, también no hacer ejercicio al aire libre Y ventilar, como ya mencionaba anteriormente Ventilar tu casa Para que estos virus no se queden dentro Usar cubrebocas En caso de que estemos enfermos Y lavarnos las manos en todo momento Ok Pues que interesante esta información que nos están mostrando Y precisamente hay datos que a lo mejor nosotros Pues deberíamos de saber por sentido común Pero realmente hacemos todo lo contrario Esta parte cuando hace frío Es indispensable tener ventilado Porque si no encierras todos los virus Los virus bacterias Ese me fue este virus, ¿verdad? El virus Sí, el virus lo encierras Entonces debe estar ventilado Obviamente pues Lo que te provoca Estas enfermedades respiratorias Es precisamente Que nuestro cuerpo Se hace inmune O baja sus defensas Entonces ellos pueden actuar Pueden actuar para nosotros Provocarnos estos resfriados O este virus de la influenza Que pues hace algunos años lo padecimos No creo que ustedes Estaban muy chiquitas creo Cuando sucedió eso Pero sí lo recuerdan En el 2009 Exactamente El H1N1 Exactamente Donde bueno pues Aprendimos mucho acerca de este virus Y entendimos que necesitamos tener una disciplina Precisamente para autocuidarnos Esta parte de utilizar el cubrebocas Esta parte donde utilizar el antebrazo Para estornudar o toser Donde antes no lo hacíamos Realmente Y exponíamos a todos los que estaban a nuestro alrededor Porque era como una cosa Que pues a muchos les va y les viene Pero pues también no se dan cuenta De que pues tenemos virus dentro de nosotros O ya cuando alguien está enfermo Y eso lo propicia a que alguien más se pueda contagiar Y estar conscientes que los tenemos presentes en todo momento Solamente los detectamos Es cuando nosotros tenemos la enfermedad Porque nuestro cuerpo empieza a recibir Y obviamente las reacciones que tiene nuestro cuerpo Es destruirlo poco a poco Pero fíjate Ustedes mencionaron algo muy importante Uno Obedecer precisamente a los programas de vacunación Es indispensable nosotros vacunarnos Y sobre todo no automedicarnos Porque nosotros confundimos muchas veces un resfriado común Con una gripe fuerte Y cometemos el riesgo De meter medicamentos Que sirven para otra cosa Como es una ampicilina Ajá Entonces que es lo que vamos proyectando Que este virus cada vez se vaya siendo más Y más resistente Más resistente Que de hecho La Secretaría de Salud marca Que hoy en día Ya los medicamentos Ya no son suficientes Para controlar este virus Que ya necesitan otro tipo de dosis Algo así por ahí Escuché Sí, así es Bueno, aquí las chicas mencionaron Además de la importancia de no automedicarse Bueno, un punto muy importante es Las enfermedades virales No se pueden tratar con antibióticos Exactamente Que es un error que solemos cometer Nos enfermamos y nos tomamos cualquier pastillita Por eso el día de Hoy día está reglamentada la venta de antibióticos Solo con receta médica Con receta médica Era la epidemia de H1N1 en 2009 Eran de venta libre Exactamente Sí, porque estos virus pues no están vivos Y los antibióticos ahora sí que no pueden matarlo Porque Pues no están vivos No están vivos, claro Al igual que las personas suelen cometer el error de Cuando se enferman Van al doctor Y les recetan un medicamento No sé, siete días, un décil Y al tercero ya se sienten bien Y dejan de consumirlo Sí A lo que hace que cuando nuevamente se vuelvan a enfermar Las personas digan Ah, ya sé que tengo Y se tomen medicina La misma medicina De la enfermedad pasada O algo peor Y yo me declaro culpable Se enferma la esposa, el hijo Pues me tomo lo mismo que le mando el doctor Claro Es lo peor que podamos hacer Igual que la gente cree que tomándose un juguito de Un antigripal Un té de cebolla con ajo Ajá, ajá, ajón jolí No sé Todo combinado Todo combinado que sabe súper feo Pues es que eso no mata Solamente fortalece nuestro sistema inmunológico Y eso lo deberíamos tomar como prevención Como prevención Pues invernales Pues obedecer a todos estos consejos que da la Escuela de Secundaria Técnica Número 74 Y bueno pues es hora de pasar a esta parte importante, interesante Donde nos gusta pues reconocer la labor o la amistad que tenemos con algunas de las personas que nos rodean Chicas, es momento de dar saludos Pueden mandar saludos a quien ustedes quieran Al papá, a la mamá, al abuelito, al tío, a la tía, al perro, al gato, al novio A quien ustedes quieran Ah, verdad Ok, chicas Pues vamos a dar saludos ¿Qué te parece que empezamos con Ivana? ¿A quién quieres mandar saludos, Ivana? Ay, son un montón de personas Tenemos tres horas, no te preocupes A mi mamá Ajá ¿Cómo se llama tu mamá? Gabriela Ok A toda mi familia Ajá Al maestro Raimundo Arellano que imparte la materia de química Ajá A los chicos de primero B y primero C Ajá Y también a la maestra Liliana que da historia Ok ¿Por aquí, Brisa? Yo, a toda mi familia, a la familia Matabarros A mi maestra Verónica de física Y a mi grupo de cuarto B Ok ¿Alguien más? Yo María Este, yo le mando saludos a toda mi familia Ajá A familia Martínez Al maestro Carlos Hinojosa que imparte la materia de química Ok A el maestro, este, de inglés, Mayorga Y al grupo primero, no, segundo C Ajá Y tercero A Y al primero, ¿por qué no? Ajá ¡Ah! ¡Está bien! ¡Mamá, le saludo! ¡Está bien! ¡Está bien! Bueno, también yo le mandaría un saludo al director Ajá Doctor Carlos Hernández George Ajá Que es el director de la secundaria 74 Perfecto Maestra Diana, ¿quién quiere mandar saludos? Yo le mando un saludo a mis dos hijitos hermosos que están en la escuela A lo mejor ahorita no me escuchan, pero al rato no se escucharán Ajá A la subdirectora de la escuela A la maestra María de los Ángeles Méndez Alvarado Ajá Y al resto de todos mis compañeros docentes Y a todos mis alumnos de la 74 Pues muchas gracias Estoy seguro que sí, todos estos saludos van a llegar A todas esas personas que ustedes pues aprecian Porque bueno, estos programas les recuerdo que se guardan o se albergan en una plataforma De iVox.com Y también en nuestro canal de YouTube Que nos encuentran como The Gest Radio en ambas plataformas Y también les recuerdo que nos pueden seguir a través de las diferentes redes sociales Contamos con una página de Twitter que es Arroba The Gest Media También tenemos un correo electrónico De Gest Radio arroba gmail.com Todo lo que realizamos a través de The Gest Radio y The Gest Televisión Lo puedes seguir en nuestra plataforma de O nuestra página de Facebook The Gest Educativa Estos programas los descargas a través de Podcast MP3 En iVox Y nos encuentras como The Gest Radio O si prefieres un video Pues también lo encuentras este programa en YouTube Nos encuentras como The Gest Radio Nuestro número telefónico es el 6387-1126 No hay pretextos Hay muchas formas de acercarse a The Gest Media Y bueno, pues nosotros aceptamos críticas Aceptamos proyectos Aceptamos saludos de todo aquel que pues escuche Y vea nuestras transmisiones que realizamos Pues con mucho gusto para todos ustedes Es un gusto saludarlas el día de hoy chicas Muchas gracias Estamos muy contentos porque hayan venido Y nosotros también queremos mandar muchísimos saludos A toda la comunidad de educación secundaria técnica En la Ciudad de México Sobre todo a la escuela secundaria técnica número 74 Personal directivo, personal docente, personal administrativo Padres de familia, alumnos de servicios Pues por darnos estas facilidades Para que ustedes el día de hoy pudieran estar el día de hoy con nosotros Reciban un cordial saludo de la producción de The Gest Media Y bueno, pues esto ha sido todo en este programa de Espacio Creativo Que hoy tuvimos el gusto de estar con las niñas De la escuela secundaria técnica número 74 ¿En dónde más? Aquí en The Gest Radio Porque The Gest Radio Es tu radio Mi nombre es Germán Olivares Hasta la próxima Hola amiguitos, ¿cómo están? Sigamos en The Gest Radio Porque The Gest Radio Hoy es tu radio